Los consumidores experimentan un nuevo golpe en sus bolsillos, con el quinto aumento consecutivo en los precios de los combustibles y el que es hasta el momento el más significativo del 2022. El alza va entre los 23, 25 y hasta 26 centavos por galón. Sin embargo, los propietarios del transporte público por el momento no han sostenido reuniones con el viceministerio de transporte para hablar sobre un aumento en el precio del pasaje. Un dólar de San Miguel Agoteca y dos coras de los de Bío. ¿Los jefes no le han encelado que van a aumentar esos pasajes? No, todavía no. No han hecho plática de aumento ni nada por el estilo. ¿Les está afectando de alguna manera el aumento del precio en el combustible? Sí. ¿De qué forma? El gobierno salvadoreño por años ha proporcionado un subsidio a los transportistas para que mantengan la tarifa en los pasajes y en caso de alteración serían sancionados, ante lo que los motoristas del transporte público aseguran que las jefaturas no mencionan un cambio, aunque les afecte los altos precios de los combustibles. Sí, pero no han hablado de pasajes ni nada. Sí, ahí solo hay que tener paciencia nada más. ¿De qué forma les está afectando el aumento del combustible? Bastante, porque nosotros gastábamos 70, 60 y hoy le estamos echando 100, 95 o así. ¿Y la fluencia de pasajeros es lo suficiente para superar estos gastos? No, ha bajado bastante el pasajero también. Ha bajado, no, a veces no se ajusta. Ante la pandemia del coronavirus, muchos propietarios de rutas de buses solicitaban al gobierno salvadoreño la aprobación de un aumento en el pasaje, pero no fue aprobado. Y en las rutas de buses urbanas de la cabecera departamental de Morazán, el precio se mantiene a 25 centavos. Bueno, todavía no han dicho nada, pero como yo creo que solo por subirle, creo que no... Tienen que venir de allá, de las autoridades, porque como si no, ahorita ahí como las esquelas están al día, pues, tienen que venir de allá, pues. Y sí, el combustible ha subido un montón. No, nosotros venimos urbanos aquí. Ah, ¿es de la morazón? Sí, Romero, ajá. Ah, ok. Bueno, ya que sacan ese precio de boltero, entonces, ¿cuáles son los precios que manejan el interés? No, nosotros siempre en la cora, de Romero a Paz, viceversa. Ajá, pero como... Yo creo que ningún autobús está... Así va, tiene que venir de arriba la... El viceministerio de Transporte es el ente encargado de aprobar las tarifas del precio de los pasajes en el transporte público. Y aunque los precios de los combustibles, al parecer, continuarán al alza en las próximas quincenas, hasta el momento las autoridades no aprueban cambios en el pasaje. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. Gracias. Gracias. Adiós.